Hola, soy Carlos y en esta oportunidad te voy a enseñar a restaurar tu iPhone mediante iTunes Para ello, ustedes simplemente ejecutan el programa de iTunes Luego de conectar el dispositivo vía USB, iTunes lo detecta y ustedes tienen que clicar en este apartado para poderlo seleccionar Yo les recomiendo hacer una copia de seguridad antes de realizar la restauración para que no pierdan ningún tipo de información importante Luego de esto, le van a dar el botón que dice restaurar iPad o restaurar iPhone Eso sí, deben de tener lo que viene siendo buscar mi iPhone desactivado Una recomendación que yo les doy es que pongan su dispositivo en modo recuperación o en modo DFU Personalmente, yo voy a utilizar este programa para colocar mi dispositivo en modo recuperación y poder restaurar más fácil el dispositivo Sin embargo, ustedes pueden colocarlo en modo DFU o en este mismo modo mediante los botones físicos Una vez que el dispositivo esté en modo recuperación, ya podemos acceder a iTunes y luego de conectarlo vía USB El programa va a detectar nuestro iPhone, iPod o iPad en el modo recuperación o en el modo DFU Una vez aquí, simplemente le damos al botón donde dice restaurar dispositivo, restaurar iPhone o restaurar iPad Aquí nos va a salir una advertencia que simplemente nos va a decir que el dispositivo también se actualizará Ok, en el caso de no tener jailbreak, pues esto no es problema para nosotros Luego de eso, aceptamos los términos y condiciones y posteriormente tenemos que esperar a que el sistema operativo sea descargado por iTunes En el caso de no tenerlo descargado Y una vez que la descarga finalice, el programa de iTunes automáticamente realizará la restauración en el dispositivo También vamos a poder utilizar una página, un website para poder descargar el sistema operativo Simplemente seleccionamos el dispositivo el cual vamos a restaurar Y luego seleccionamos la versión a la cual nosotros vamos a realizar esta restauración Teniendo en cuenta que Apple debe estar firmando esa versión Cuando la descarga haya finalizado, ya podremos ejecutar iTunes, conectar el dispositivo Y le vamos a dar al botón que dice restaurar dispositivo Si tenemos Windows, vamos a mantener pulsada la tecla de Shift mientras pulsamos el botón Para poder seleccionar el archivo descargado Si tenemos Mac, tenemos que mantener pulsada la tecla Alternative Control Mientras le damos al botón de restaurar dispositivo Luego de esto le damos nuevamente a restaurar Confirmamos la restauración Y simplemente tenemos que esperar a que el dispositivo sea restaurado El último paso es solicitarle a iTunes la activación del dispositivo Para ello vamos a colocar nuestra cuenta de Apple en el caso de que nos los pida Y vamos a configurar una copia de seguridad Vamos a restaurarla o podemos también configurar este dispositivo como nuevo Para que de esta manera esté restablecido de fábrica Con las aplicaciones que vienen por defecto Una vez hecho esto pues ya vamos a tener nuestro dispositivo restaurado Espero que les haya gustado y recuerden que soy Carlos